Antes de ti tanto sufrí Pero nadie me había dejado así Tus palabras solían ir Necesito alguien para poder vivir Got a feeling that I'm going under But I know that I'm making it out of life If I quit calling you my lover Me viste sacando Tiemblo, cago sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Tropezo de nuevo Duele, te pido que vuelvas A verme desde que te fuiste Tengo cicatrices Antes de ti tanto sufrí Pero nadie me había dejado así Tus palabras solían ir Necesito alguien para poder vivir Got a feeling that I'm going under But I know that I'm making it out of life If I quit calling you my lover Me viste sacando Tiempo, cago sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Tiempo, cago sobre el suelo Tiempo, cago sobre el suelo Tiempo, cago sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Tiempo, cago sobre el suelo Tiempo, cago sobre el suelo Duele, te pido que vuelvas A verme desde que te fuiste Tengo cicatrices Tiempo, cago sobre el suelo 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 Gracias.